El fútbol no tiene dueños Nosotros no entramos en mercados de fichajes, no nos patrocinan, nadie nos vende y mucho menos se nos compra En el campo todos vamos a una, aquí no entra la industria del balón Los sonidos grabados y los espectadores de cartón nunca podrán compararse con el calor de la afición La afición no tiene la esencia Las grandes hazañas siempre se han logrado con valor, coraje y unidad Ahora tenemos la oportunidad de soñar a lo grande, de defender nuestro estadio, de disfrutar del fútbol desde la grada De participar en una nueva hazaña Una grada es color, es sonido, es emoción En una grada todos somos del mismo barrio Desde la grada se construye el club Una grada es una bufanda y un transitor El aliento cuando no queda en fuerza La grada es parte del juego El fútbol sin afición no tiene sentido Ven y forma parte del espectáculo Vuelve al fútbol Ven al palmar El fútbol sin afición no tiene sentido El fútbol sin afición no tiene sentido Adelante